Nos venimos preparando un proyecto que es el proyecto del agua, que tiene varias problemáticas y nada, queremos presentar a ver si podemos llegar a un acuerdo para que esto mejore, para que la situación mejore y para que deje de haber nenes que se enferman de cáncer, gente que tiene problemas por este tema, de que el agua contaminada, cómo se contamina, las consecuencias que trae. ¿De qué escuelas son? Del CONABA, media doce. ¿Cómo fue la trabajada durante la cursada también con los docentes? ¿Cómo fueron acompañando en este proyecto? Nuestra profesora de historia justamente nos ayudó muchísimo preparando este tema. Fuimos buscando información a través de los portales, a través de todos los diarios que hubo yendo, a través de internet nos informamos y bueno, armamos más o menos para poder hablar. ¿Cuáles son las sensaciones que tenés el día de hoy de venir a visitar el consejo y estar aquí exponiendo temáticas que son comunes para todos los vecinos? Y nada, como estudiante vengo como también una ciudadana más a reclamar algo que todos tenemos derecho a tener y nervios, obviamente, pero alegría, alegría por estar acá y poder representar al colegio. Bueno, nuestro proyecto es la escuela democrática, donde tenemos en cuenta la escuela obligatoria de seis años, tener una inclusión educativa donde nuestros alumnos participen y bueno, pudimos conseguir muchísimas cosas, por ejemplo, un centro de estudiantes que está en formación y un centro consultivo dentro de la escuela. Bueno, estas temáticas se encaró teniendo en cuenta las características que tiene nuestra sociedad y bueno, y los valores que podemos tener nosotros como escuela. Bueno, nuestro objetivo es que todos nuestros alumnos tengan permanencia dentro de la institución y continuidad, ¿sí? Porque por el ausentismo, por la falta de interés en algunas cuestiones, buscamos una escuela democrática y participativa.